Si viví pa' pedirte que nos volviéramos a ver Y difícil de convencer de nuevo a tus pies Con un culo de diez en la playa hasta las tres Orgamos de anime moliendo a Calvin Klein Si viví pa' pedirte que nos volviéramos a ver Y difícil de convencer de nuevo a tus pies Con un culo de diez en la playa hasta las tres Orgamos de anime moliendo a Calvin Klein Se nos hizo tarde pero que más De alguna forma sé que ella volverá No sé que me veo pero la vi bailar Mira como Corvero a ellos no aguanto más Porque tú y yo no nos vemos Yo vi con mis niños sin miedo Si yo sé que me echo de menos Pero vamos arriba hacia el cielo Y con algo de ese dinero Te buscaré pa' vernos de nuevo Quiero la revancho a tu juego Lo que me ha enganchado tu veneno Yeah Es que iré viendo a usted Estoy yo con el insomnio Más lejos de estar Recuerdo que en el manicomio Nunca veas algo en mí que parece obvio Porque soy impredecible Te voy con mi demonio Si viví pa' pedirte que nos volviéramos a ver Y difícil de convencer de nuevo a tus pies Con un culo de diez en la playa hasta las tres Orgamos de anime moliendo a Calvin Klein Si viví pa' pedirte que nos volviéramos a ver Y difícil de convencer de nuevo a tus pies Con un culo de diez en la playa hasta las tres Orgamos de anime moliendo a Calvin Klein En el coche sonando un nuevo Porque hay necegazos al sol Soñando con pegaroncho Y que roto hasta arriba en el marcador La meto limpia como lebrón Con un culo de diez en la playa hasta las tres